Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara. Espero que estén teniendo una... bueno, que tengan, que vayan a tener, deseo mejor dicho, la semana apenas comienza. Una semana maravillosa, disfrutando al máximo, sacándole el mejor provecho, porque pues obviamente, ¿no? A veces uno deja pasar oportunidades que después se arrepiente. Quiero comentarles de que acabo de regresar, estuve una semana ausente, una semana libre, fuera de trabajo, absolutamente, completamente de vacaciones. Me fui para la Isla del Encanto, conocí tantas, tuve tantas experiencias, tantas cosas positivas, ninguna negativa, gracias a Dios. Y pues bueno, aquí estoy de vuelta allá en Atlanta, Georgia, y les tengo una buena historia, una historia tremenda. Realmente tuve un final feliz, afortunadamente. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Esa idea de la reunificación familiar, los padres que están aquí, los hijos allá pequeños en nuestros países, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, etcétera, cualquier país que sea. Y pues el tema de la reunificación, muchas veces el hecho de estar años juntos, perdón, muchos años separados, distanciados, sin poder viajar a nuestros países, los que tenemos algún problema de restricción, ya sea de cuestión de ilegal, dinero, lo que sea. Hay mucha gente que no puede viajar, pues se sufre, ¿no? La ausencia de ese ser querido, pues sobre todo cuando se trata de niños. Quiero comentarles de que justamente ayer, ayer una madre esperaba que le trajeran a su muchachito de Honduras. Este muchachito logró cruzar los controles fronterizos, logró burlar la labor del patrol, los coyotes lo cruzaron. La madre había hecho un acuerdo con ellos, no sabemos de cuántos miles de dólares. Los coyotes cruzaron la frontera en Texas, lo traían para Georgia, y resulta ser que en este lugar, en este punto de encuentro, donde quedaron de verse, donde la madre les entregaría el resto del dinero a los coyotes para que le entregaran al muchacho, pues ahí llegaron los coyotes puntualmente a la hora que le dijeron. Llegó la señora y les dijo, mira, no tengo todo el dinero, solo tengo una parte. Los coyotes se enojaron, se molestaron porque no fuese el acuerdo. Ellos se subieron al niño otra vez en la camioneta y se fueron. Frustrada la mujer, decepcionada, angustiada, llamó al 911. Le reportó a la oficina del alguacil de que le acababan de secuestrar a su niño y les contó lo sucedido. ¿Cómo era de esperarse? En cuestión de minutos, el lugar ya estaba lleno de policías. Los uniformados ampliaron, levantaron un amplio operativo, empezaron la búsqueda de este menor y lo encontraron en Alabama. En Alabama interceptaron la camioneta en la que viajaban, una Toyota Siena 2011 con placas de Arizona. Los autoridades lo rodearon, arrestaron cinco personas, entre ellas una mujer embarazada. Todavía no han revelado quién exactamente o cuántos de los cinco detenidos eran coyotes o son involucrados con los coyotes. Tampoco han dicho si había más clientes, ¿verdad? Es muy probable que sí, porque así es como trabajan, andan en las entregas, básicamente andan varias personas a la vez. Entonces, lo que es un hecho es que se trata de tráfico humano, contrabando de personas. Y esta mujer, déjeme decirle, esta madre, tengo mis dudas si lo hizo realmente porque ya no les quería pagar más o si lo hizo porque ya no tenía dinero. Pero le faltó un poco de claridad, ser honesto con ellos porque le hubieran podido asesinar al muchacho. Se lo hubieran podido ejecutar, desaparecérselo. Ya ha pasado antes. Y esto es algo que nosotros los padres tenemos que considerar bien a fondo porque, al menos yo tuve la oportunidad al primero de llegar a este país con mi familia, pero con visa. Otro les toca cruzar el desierto, otro les toca cruzar el río Bravo. Y se vale el esfuerzo que se hace de venirse en familia, pero solito exponer a un niño o un menor de edad solo a los peligros de la frontera, que pueda caer en manos de narcotraficantes, que pueda ser violado, asesinado, que pueda ser sepultado ahí, que nunca más se vuelva a saber de él, que caiga en manos de la patrulla fronteriza. Es lo mejor que les puede pasar porque por lo menos ahí van a estar bien, pero hay tantas cosas que les pueden suceder negativas y esta madre pues llamó al 911. Realmente ambos, ambas partes están mal, ambas partes cometieron un delito porque el contrabando humano, el tráfico de personas es ilegal y esta madre contrató coyotes para que lo trajeran como los coyotes que lo trajeron. Ambos cometieron un delito, pero en realidad la policía se va por el peor delito. En este caso el secuestro de un menor, así es que sin duda alguna le espero un largo, una larga tormenta de cuestión legal a estos individuos. Este o estos individuos no sé cuántos serán, pero tuvo suerte porque estos sujetos andan armados y por lo general también están relacionados con el tráfico de drogas. O sea que al final le fue bien. Y bueno, mi gente, es una de esas historias que hay que pensar, uno tenemos que meditar. Vale la pena exponer a tanto peligro a nuestros hijos solo por disque una vida mejor. Vale la pena exponerlos a que se mueran en el camino, en el intento. Realmente yo creo que no. Diferente es cuando venimos todos juntos y nos pasa algo, pues vamos, nos pasa todo. Y sobre todo si se viene huyendo de una crisis violenta, de una crisis de delincuencia al nivel de que le pueden costar la vida a uno, se vale. Aquí está el link con la fotografía del menor. Hay todos los detalles por menores que la misma policía ha revelado, pero hay otros detalles que no se conocen. Por ejemplo, bueno, la identidad del chamaquito de 16 años, Darling, 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 David Hernández, así se llama el jovencito de origen hondureño. Lo debían haber entregado ayer, pero hoy en la madrugada lo rescató la policía allá en Alabama y después de horas de búsqueda. Y pues bueno, tuvo un final feliz, relativamente feliz. Los inmigrantes indocumentados que fueron detenidos en esa camioneta ya están, ya van a caer a manos de ICE, seguramente los van a deportar. Así es que bueno, tanto esfuerzo, tanto sacrificio para tirar todo a la borda, a la basura. Pero bueno, ese es el riesgo. El quien prende la travesía ilegal a este país sabe lo que se expone. Cuídense mucho, mi gente. Este es su amigo, su reportero Mario Guevara. Ya volví. Recuérdalo, veo primero aquí. Hasta pronto y que Dios me los bendiga. ¡Gracias!